Hola amigos y fans, quiero mandarles una disculpa por no poder estar con ustedes en esta ocasión. Soy Jesús Barrero, ya me conocen, la voz de Pegaso es ella, pero tuve un problema de salud que me es imposible viajar por avión en esta fecha. Yo les prometo que muy próximamente estaré con... Yo soy Yamcha y soy el señor de las tierras que ustedes han traspasado. Solo quiero las esferas del dragón que traen con ustedes o el equipo. Si me las dan pueden pasar sin ningún problema. Es como un burro, ¿no? No deben temerme. Sí, recuerdo que no eras muy bueno. Siempre se atrapa a los más pequeños y les robaba la comida. ¡Eres un cerdo! Veo que no ha cambiado en todos estos años. Se sigue escondiendo detrás de alguien siempre que tiene miedo. ¡Así es! Toma, esta también. Es más honesto que tú. Un momento, un momento, calma, calma. ¿Tú debes ese dinero? Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Hay una distancia de 100 metros de aquí a ese arco. Krilin, tú me tomarás el tiempo. ¿Quiere decir que también correrá? Últimamente he perdido condición, pero lo haré. ¿Qué? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Realmente me vengué de ese Saiyajin repugnante. Y ahora poseo el cuerpo más poderoso del universo. Solamente me falta un deseo que pedir. Tú debes ser Shenlong. Con tu grandioso poder, no habrá nadie que pueda detenerme. Existía un planeta llamado Planto, donde habitaban los Sufuru, pero unos monos salvajes de la raza Saiyajin lo destruyeron. Mi deseo es que vuelvas a construir un planeta igual a él. La dicha es un... como cantar una canción, como decir un poema. En ese tamaño es un placer, ¿eh? No tiene... no tiene comparación. Díganme cuáles serán sus tres deseos y yo se los cumpliré. Está bien, esto es algo muy fácil de hacer. Su primer deseo ha sido cumplido. ¿Qué demonios está pasando en la Tierra? Toda la cantidad de muertos que hay. Dices que se llama... ¿Cohan? Tú que viniste, Vendé. Y tú también, el Patriarca está enterado de la terrible situación de nuestro planeta. Sabes que el Patriarca ya es demasiado viejo y también sabes que pronto morirá. No tuvimos otra solución más que quedarnos aquí y yo me quedaré a cuidarlo. Como tú digas, ya les cumplí el deseo que me pidieron. Con su permiso, me marcho. Adiós. De anime, de lo que yo me acuerdo de anime. A ver, empecemos más o menos en orden. Sailor Moon. Y yo soy Sailor Starfighter de la Sailor Starlight. Les mando muchos, 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 muchos saludos. Les mando... Les mando muchos besos, abrazos, apapachos, cariños. Son divinos conmigo. Me fascinan y me encantan. Les voy a decir a Sakura que los pide. Muchas gracias. Un besito. Gusto verte de nuevo, Trunks. Como no llegaste a casa, venimos a ver qué estabas haciendo. Oye, ya me enteré que al fin conseguiste aniquilarme en tu mundo. Bien hecho, te felicito. No, yo, yo, eso, eso no... Yo creo que me merezco una revancha por eso. No hagas drama, fue una broma. Pues, a ver, yo tengo cuarenta y tantos años, entonces ellos imaginarán... He hecho muchísimas películas, muchísimas series. Seguramente me habrán marido en alguna caricatura, en algún programa, en algún largo traje, qué sé yo. Me dio un personaje en la película de Dragon Ball, en la batalla de los dioses. Ah, Dragon Ball Sorbet. Sorbet, el famoso Sorbet. Si eso fue de las últimas cosas que hicimos para... Dos deseos más. ¿Crees que sea buena idea traer de vuelta al honorable padre del señor Freezer? No estoy muy seguro. ¡Mocosos del mal! Pensé en dejarlos con vida solo para que volvieran a reunir las esferas del dragón. ¡Señor Sorbet! No se preocupe, acabaré con él. ¡Ah! Fuiste ávila de esquivar mi ataque. Tú no mereces esto, pero te eliminaré con mi superdodompada. ¡¿Qué es eso?!